Amigos, ¿cómo están? Pues un gusto verlos aquí desde la cueva y saben que hoy quiero platicarles de, pues miren, ya pude hacerlo, ya lo pude plasmar y quiero platicarles de por qué más que clásicos en cada una de sus letras. Entonces, escogí algunas letras de algunas marcas de autos que me son muy importantes o significativas en la parte de historia automotriz y era algo que tenía dándole vueltas a la cabeza porque decía, pues no solamente es el hecho de que hablemos de autos clásicos o más que clásicos, sino que cada uno de estos que están aquí representan algo o representan algo importante para la industria y la evolución del auto. Entonces, déjenme ir platicando de cada uno de ellos porque son varias y son súper interesantes. Lo primero es decirles, bueno, curiosamente la más vieja quedó en primer lugar, que sería la Coup de Darac. Darac es una empresa francesa que se funda a finales del siglo XIX, en 1895-96 y fue uno de los principales fabricantes de autos y promotores de autos a nivel Europa y quizá mundial. Recuerden que se hicieron muy poquitos carros en todos lados y hubo presencia de autos Darac en muchos lados del mundo y imagínate, solamente pensar que existían caminos para carretas antes de 1900 ya había autos Darac en varios lugares del mundo. Esto está complicado. De hecho, yo siempre he tenido la curiosidad porque aunque dicen que aquí a México el primer auto llegó en 1896, más o menos, la marca de la que dicen un DLAGI Belleville, pues se fundó después. Entonces, está complicado que aquí anduviera rodando uno y después se fundara la empresa. No es como ahora que los prototipos y conceptos andan rodando en otros lados antes de que se lancen para probarlos. En esa época no existía eso y creo que los caminos mexicanos no habrían sido las calles de la Ciudad de México y anexas no creo que hayan sido los lugares favoritos para los fabricantes europeos para probar autos. Entonces, yo siempre he pensado que no es un DLAGI, el primer auto que llegó a México. Podría llegar a pensar que fue un Darac por los años, pero no tengo la certeza. Entonces, mientras no investigue y encuentre la respuesta les diré. Pero sí, Darac es una empresa que después fue comprada y se transformó en los autos Talbot Lago. Entonces, tuvo, híjole, desde campeonatos en Le Mans hasta presencia en todas las carreras que había y fue un precursor de la industria automotriz. Entonces, para mí Darac es algo importante que demostrar y que enseñar. En segunda, pues está la U. Esa U, si ven, está un poco ladeada y está en color vino. Y esa U es de Tucker. Tucker fue una empresa fundada por su creador, Preston Tucker, a finales de los 50's. Preston trabajó en la parte mecánica, quiso también diseñar autos. Hizo un auto que se llamaba El Torpedo, que no tuvo éxito a finales de los 40's. Con Alex Tremuli, si es Alex Tremuli, si mal no estoy, ayudó a reunir su sueño. El auto, que de hecho hay una película que se llama así, El Hombre y su Sueño. Que es la historia del Tucker Sedan. Que bueno, tuvo un montón de avances tecnológicos y que los tres grandes estuvieron buscando cómo bloquear. Que Howard Hughes ayudó a poder generar los primeros autos. Y que, pues desgraciadamente, se fabricaron en los de 50. Son hoy unas joyas buscadas en todo el mundo. Tienen un valor incalculable. Son 48, si mal no estoy. Y hay un 49 que fue un chasis que después se completó y ya cerrará la fábrica. Aún así, siendo uno de esos, es un auto súper deseado. El auto de Tucker. Y, pues también es un referente histórico. Porque no solamente hizo algo interesante de un auto diferente con el motor atrás. La disposición, les digo, del motor es diferente. Cajuela adelante. Las puertas suicidas. De hecho, miren, ahí atrás lo tengo a escala. Es un auto que me fascina. La forma de salpicaderas. El faro al centro que giraba con la dirección para no tener ese espacio en negro cuando girabas en las noches. Que hoy, bueno, hoy es común en muchos autos que tengan esa opción de girar los faros. Pero estás hablando que antes de los 50 ya a alguien se le había ocurrido. Y ya lo había hecho. Y mejor aún, giraba mecánicamente con la dirección. Entonces, es algo interesantísimo. Tenía cinturón de seguridad. Que no se usaban antes. Y los vidrios del parabrisas eran inastillables. Cosa que no se hicieron antes. Entonces, ese auto revolucionó también muchas cosas a la industria. Y aunque buscaron taponearlo. Pues acabaron adoptando los avances tecnológicos que el señor Preston Tucker le hizo a la industria automotriz. Y luego, sigue la E. Esa E, que está muy alargada, cabía básicamente en el marco del radiador de sus autos. Que mucha gente les decía que parecía collar de caballo. Este, o que parecía asiento de inodoro. Sí, son los E. Es la E de Edsel. Edsel se funda a finales de los 50's como una ramificación de la Ford Motor Company. Para quedar, no arriba de Ford y abajo de Mercury. Sino al lado. Es Ford, Mercury, Lincoln. Y acá estaba Edsel. Es una empresa que dura menos de 4 años. Es el gran elefante blanco de Ford. Es el gran dolor de cabeza de Ford. Y lo hicieron buscando recordar al hijo de Henry. Que fue, pues, híjole. Súper complicado haber sido hijo de un cabrón tan bárbaro como lo fue Henry Ford. Que todo quería hacerlo él. Y que todo sentía que era perfecto porque él lo había hecho. Y aceptar ser el hijo. Y estar a la sombra. Y estar a cargo de la empresa. Con el papá dirigiendo. Pero tú diciendo. El nieto. Pues quiere hacerle un homenaje al padre. Y acaba siendo. Pues el desperdicio de dinero más grande para la Ford Motor Company. Entonces eso. Le generó muchas broncas financieras a Ford. Muchas. Y curiosamente sus autos. Aunque en su momento. Generaron mucha expectativa. Porque eran demasiado futuristas. Algo que me encanta de algunos E. Es que tú al centro del volante. Tenías ahí los cambios. Y algunos Edsel. No tenían velocímetros de aguja. Sino que era una. Como si usaban los carros de los 1900. Pero eran mucho más grandes. Como una cintilla métrica. Que se iba recorriendo. Para decirte la velocidad. Tenían unas cosas padrísimas. Muy. Muy futuristas. Pero. Pues no estaban listos para esas conversaciones. En los. Finales de los 50. Y. Son vehículos que no se ven. O sea. Tú ves un. Que también tengo un Edsel. Por ahí arriba. Ahí está un Edsel. Es un carro que me fascina. Están los Citation. Los Corsair. Las Bermudas. Las guayinas Bermudas. Son hermosas. Pero les digo. Estaban fuera de época. Entonces. Pues basaban sus autos. A los modelos Ford. Curiosamente. Y eso lo aprendí de unos amigos. De algún chat. De autos clásicos. Aquí en México. Que había algunos Edsel cortos. Y unos largos. Quiero pensar que. El Citation. Era uno de ellos. Y. El Ranger. Era uno más largo. O sea. Yo esa parte. No las. Percibo. Porque conozco muy pocos físicos. Y todo lo que se aprecia en foto. Pues se ve básicamente igual. Porque eran muy similares. Pero cortos. Me refiero a. Por ejemplo. Como un Ferland y un Galaxy. Que se ven iguales. Pero miden. Casi medio metro menos. A ese era algo similar. Pero. Edsel es algo maravilloso. Hoy en día son muy buscados. La gente que tiene. Pues los tiene. Les gustan. O los tienen. Porque de verdad. No les gustan. Los autos muy. Pasionales. Porque de verdad. Te gustan mucho. De verdad. No te gusta nada. Y luego. En grande. Por varias cosas. La serie Cadillac. Cadillac. Es. Quizá una de las empresas. Más. Significativas. Porque. Empezó a hacer carros. En 1900. 1900. Con el nombre. De Henry Ford Company. Y. Como al año. O año. Casi medio. Corren. A Henry Ford. Este. Y le dicen. Wey. No. Esto no es para ti. Lo corren de la empresa. Un tal. Henry Leland. Que. Pues era otro cerebro. Maravilloso. Para la industria automotriz. Se queda a cargo del board. De la empresa. Y deciden. Cambiarle el nombre. Por algo. Que tuviera mucha relevancia. Para Detroit. Y en este caso. Le pusieron el nombre. De el fundador. De la villa de Detroit. Recuerden que. La parte norte. Norte. Norte central. De Estados Unidos. Básicamente. Fue colonizada por franceses. Más que por ingleses. Entonces. Era la villa de Detroit. La villa de Detroit. Y. Anthony. La Mott. De Cadillac. Fue quien fundó. Esa villa. Y en honor a él. Se llama. Cadillac la empresa. Y. Cadillac. Una de las primeras cosas. Que. Quiso. Trabajar. En base al. Trabajo anterior. Que venía. Desempeñando Henry Ford. Fue. Hacer. Que pudieras. Tener la habilidad. De que tu carro. O las tías de tu carro. Pudieran trabajar en otro. O sea. No hacías un carro específico. Sino. Que pudieran tener. Esa habilidad de cambio. Eso. Se comprobó. En 1902. Y para 1903. Ya era una marca. Muy posicionada. De hecho. Se decía. El estándar. De. El mundo. Y por muchos años. Se conoció. Cadillac. Como el estándar. Del mundo. O sea. Era el Cadillac. De. Lo que sea. Lógico. La historia de Cadillac. Tiene unas chasis. Impresionantes. La creación. De los motores. V8. V12. Y de los V16. Estás hablando de 1930. Ya tenía V12. Y V16. Y. Esas hermosas carrocerías. De afuera. Victoria. Fisher. Fleetwood. Pues. Hicieron que fueran maravillosos. O sea. Realmente. En Estados Unidos. Pues. Solamente. En lujo. Tuviste a un. Packard. A un. A Overn. A un. Dürsenberg. Y. Importados. Un Rolls Royce. Cadillac. Que era. La onda. Entonces. Es muy representativa. Del mercado americano. Y del mercado mundial. Tuvo una época gloriosa. En los 50's. Todo mundo ha visto. Esas colas enormes. De los. Cadillac 58. 59. Y el lujo. Que bueno. Pues ha sido parte de. De la esencia del auto americano. Luego. Les voy a platicar de esta L. Esta L. Es de Lotus. Lotus. Otro señor soñador. Impresionante. Que. Su emblema. Tiene todas sus. Iniciales. Es. Anthony Bruce Colin. Chapman. Bruce Colin Chapman. Pero me falta la segunda. Es Anthony. Es el logo de Lotus. Y. De ahí viene la L. Él es otro soñador. Que dijo. Por qué no. Quiero hacer un carro deportivo. Y lo hizo. Quiero hacer carros de alto desempeño. Y los hizo. Quiero hacer carros. Formula 1. Y los hizo. Ganó en Formula 1. Tuvo a los mejores corredores. En su época. Sus autos Lotus. En la época de. Patrocinadas por Jump Player Special. Fueron esos autos negros. Maravillosos. En la Formula 1. Y bueno. Ha tenido algunos modelos. Interesantes. Él muere en los 80's. La marca ha pasado de manos. Varias veces. Hoy pertenece a un grupo chino. Aquí. Si mal no estoy. Pero es una de las marcas. Interesantísimas. De desempeño. Y de. Autos de competencia. Entonces por eso está ahí. Y al lado. Está Audi. Audi. Esa A es de Audi. Ahí la pueden ver. Esa A de Audi. Es una. Una de las marcas que me gustan mucho. Porque. Es también la unión de esfuerzos. La unión de. Varias marcas. Recuerda que. Audi. Viene de ser. Horsch. Y fundada por August Horsch. Y. Después pierden el nombre. Se juntan con D. Con DKW. Entonces Audi, Horsch, DKW y Autounión. Hacen generar en Autounión. Se juntan. Por eso son los cuatro aros. De las cuatro marcas. Y quedan con Audi. Que es el de Escuchen. Que era algo parecido a Horsch. Pero en otro idioma. Y Audi. Hoy. Bueno. Forma parte del grupo Volkswagen. Pero Audi siempre estuvo enfocada. A hacer autos. Con buen desempeño. O muy buen desempeño. Lujo. Y que fueran. Únicos. Y. Agarraron las ideas. De las demás marcas. Autounión. Hacen unos carros de competencia. Impresionantes. Y hoy en día. Audi es. Aparte de. Un. Una marca que tiene. Mucho avance tecnológico. Y es. Lo claman en sus. En sus anuncios. Para mí. Para mí en lo personal. El desarrollo de los sistemas de tracción 4. El desarrollo desde. Hace unos 30. 35 años. De ese sistema 4. La tracción es impresionante. El desarrollo tecnológico. Que tuvieron. Para hacer los autos de rally. Del grupo B. Que es maravilloso. Y hoy con los autos eléctricos. Que se. Vuelan. Sus e-tron. Son algo maravilloso. Creo que son. De una de las marcas. Que me llaman muchísimo. La atención. Y luego. Una que no podía dejar. Que es esta S. Esa S. Es de Rolls Royce. Es una de las marcas. Bueno. ¿Qué les puedo decir Rolls Royce? A mí Rolls Royce me fascina. Me fascina. Desde la historia. De su emblema. Del símbolo de éxtasis. Me fascina esa historia. Me fascina. La idea. De un mecánico. Sin lana. Pero con mucha visión. Y de un güey de lana. Que le gustaba correr. Y con mucha visión. Y como. Como coinciden. Y como empiezan a producir. Simplemente. Los mejores autos del mundo. Y como desde. Inicios del siglo XX. Pueden hacer autos. Que a la fecha. Caminen. Sin hacer ruido. Y como. Siguen siendo los autos. Maravillosos. Que pretendieron ser. Desde el inicio. Es una empresa. Que creció mucho. Como todas las empresas. Inglesas. Tuvo broncas financieras. Por dos guerras mundiales. Fueron. De todo mundo. O sea. Recuerden que. Casi todas las marcas inglesas. Tuvieron que. Después de la segunda guerra. Sobre todo. Aunque hicieron. Por ejemplo. Ellos hacen. Muchísimos. Motores para avión. Y el desempeño tecnológico. De Rolls Royce. No solamente. Se centra en autos. Pues pasó de manos. Primero. Ausriciado por el gobierno. Luego por manos privadas. Ha cambiado de manos. Ha sido. Hermano. De sus competencias cercanas. Como Bentley. Compartieron. Plataformas. Por muchos años. Que se son iguales. Pero Rolls. Siempre es Rolls. Y. Llega el momento. En el que se separan. Y hoy. Rolls. Para mí. Sigue siendo. Pues quizá. El top. De marcas. De autos mundial. Lógico. Son autos. De otro mundo. Lógico. No es un carro de calle. Que va a estar. Como un bocho. O un Chevy. Pero. Un Rolls. Del año que sea. Lo maneja. Si es. Es imponente. Entonces. No podía. Faltar. Es a ese ahí. Y otra. Que no podía faltar. Y que para mí. Es súper importante. En el desempeño histórico. Sobre todo. En el desarrollo de autos. Únicos. Es hasta ahí. Está ahí. Es de una marca. Que es un apellido. De un señor. Que se llamaba. Ettore Bugatti. Ettore. Otro. Magnífico. Soñador. Creador. Impulsor. Y quizá. Soñó demasiado. ¿No? El ejemplo. Más claro. Sus. Royal 41. De los cuales. Se hicieron. Seis chasises. Es que él pensaba. Vendérselos nada más a Reyes. O sea. No. No era como para que la perra. Los tuviera. Desgraciadamente. En la época en que se hicieron. Pues venía una guerra. Fue un show. Y pues normalmente. Se fabricaron seis. Hubo un chasis. No fabricado. Que después. Si se. Si se. Carrosó. Como un convertible. Igual que el convertible. Que es uno de los seis. Originales. Sin embargo. Pues aunque vale muchísimo dinero. No vale lo que valen los originales. Y los. Bueno. Es que. Es que en Bugatti. El carro que me digas. Es impresionante. O sea. Si hablas de un Type 57. Los de competencia en Le Mans. Si hablas de un Atlantic. Hasta de un Atalante. Que era el más. Bajo. Es impresionante. El diseño. La pasión. El estilo de los autos. Que. Que pudo hacer. Ettore. Y. Familia. Es una marca que sufrió mucho. Hoy. Pues Volkswagen es dueño de ellos. Y que. Cerró. Regresó. Se murió. Regresó. Y hoy en día. Es una marca de nicho. Pues muy compleja. Porque es muy difícil ser marca de nicho. Porque. Pues hace unos autos impresionantes. Acaban de presentar unos. Que son espectaculares. Pero. No todo el mundo puede acceder a ellos. Entonces eso te limita mucho la venta. Pero bueno. Bugatti no podía faltar. Y al lado. Esta C. Inclinadita. Es de un juguete. Que a mi en lo personal. Me gusta mucho. Si. Van a decir que soy mustanguero. Y aquí están los que siguen para mustang. No le den. Pero. Es otro de los autos que tengo. Todo ahí atrás. Hasta toda la fila. Toda la generación. Todas las generaciones. Porque es un auto que me encanta. Me encanta la idea. De que fue creado. Como fue creciendo. Como fue evolucionando. Como cambió de segmento. Como ha cambiado de segmento. Otra vez. Y hoy compite. En el mundo de los autos super deportivos. Cuando hace 60 años. Pues quería competir. Contra los rostercitos ingleses. O sea. Hablo de Corvette. Corvette. Acuérdense. Nace. Siendo un vehículo. De 6 cilindros. Y 2 cambios. De fibra de vidrio. Que en el mismo 53. Después de lanzarse. Y de hacer unos eventos impresionantes. En el Waldo de la historia. Y de estar haciendo. Dentro de. Motorama. Harley. Trabajó muchísimo. Para darle promoción a la marca. Y posicionarlo. Pues pensaron en cerrar el proyecto. Porque los primeros carros que hicieron. Que todos sean blancos. Y verdaderos vinos. No se vendían. Y. Como después. Llega. Ese. Unicornio. De los Corvettes. Que es el. Ventana dividida. Ya de la mano de este. Diseñador que me encanta. Que es la Rishinoda. Y como se ve una mantarraya. Por eso es el Stingray. Y tiene esa colita. Por eso es la ventana dividida. Porque es la cola de la mantarraya. Y como genera el C2. Y como genera el C3. Y como después lo quieren hacer. Como un gran turismo americano. Hacer un rostercito. Hacer un musculoso. Recuerden. Este. De un Tuff. Le montó un 8. Y dijeron. Pues a ver que pasa. Y el güey manejándolo. Y dijeron. Ah cabrón si nos gustó. Pues ya no quitemos el 6. Y pongámosle un 8. Y empezaron a meterles 427. Se hicieron maravillas con Corvette. Y después de. Pasó de musculoso a lo que sigue. O sea los musculosos. A mí no me importa ese segmento. Yo compito en el que sigue. Y de competir con los ingleses. Y de competir con un Thunder. Pues se puso a competir. Hoy en día. Compite con un Ferrari. Y compite con un Maserati. Esa disposición. Que no es el primero de motor central. Ya les platiqué en otro programa. Que ha habido varios. Este conceptos de motores centrales en Corvette. Pues el primero de calle. Y. Es un parteaguas. Porque aparte brincó de nivel. O sea. Hoy ya es un. Es un carro que puede pegarle a los europeos sin tema. Y bueno. Después. Vienen dos letras muy importantes para mí. Por muchas cosas. ¿No? Soy más forcero que casi todas las demás. Aparte que son las marcas que tengo. Porque. Le tengo un. Un cariño muy especial. A esta O de Ford. Es la manuscrita de O. De Ford. Ford no solamente me gusta por Mustang. No solamente me gusta por. Las pickups que he tenido. No solamente me gusta. Por el Galaxy que tuve. No solamente me gusta por muchos modelos. Henry Ford. Otro soñador. Que agarró y dijo. ¿Por qué no? Y se puso a hacer un auto. Y después vio cómo hacer más autos. Y después vio cómo hacer que esos autos fueran. Más funcionales. Y después vio cómo hacerlos más baratos. Y después vio cómo hacer más. Y después vio cómo inundar el mundo de sus autos. Y. Hoy en día creo que la empresa está en otro mood. Totalmente distinto. En donde. Lógico. La rentabilidad. Y cosas por el estilo son importantes. Pero. Pero esa visión que tenía Henry. Y esos contrastes. ¿No? Desde sus. Ideas sociopolíticos. Religiosas. Hasta. Cuando vas a. A. A la casa. Que era de él. Y. Y ves. Su habitación. Y. O ves en la planta. Su oficina. Dices. Güey. El güey más rico del mundo. Y su oficina. Medía menos que esta habitación. Y tenía un escritorio. Y. Dos cosas. O sea. Una forma de pensar muy curiosa. Muy interesante. Y muy importante. Entonces. Creo que son de las cosas muy. Muy padres. Que. Que. Que para mí. Tienen mucho sentido. En el caso de. De Ford. Y por último. Esta S. En forma de. Carriles de competencia. Es. De Shelby. Shelby. No solamente. Estoy hablando de Carlos Shelby. Como él. Sino como Shelby Industries. Otro hombre soñador. Otro hombre que. Vio la forma. De. Uno. Correr. Que maravilla. Corrió autos. Grandes autos. Ganó grandes carreras. Ganó Le Mans. Allá atrás. Tengo. Ahí. Tengo. Los autos. Con el que ganó Le Mans. Tengo. Lógico. Un Cobra. Una C. El primer C. Luego la C con dos sesenta. Luego el cuatro veintinueve. El serie uno. Su sueño de hacer el auto. Su auto. Su serie uno. Como. Trabaja con Ford. Y genera. Del auto de secretaria. Lo hace un auto. De verdad. Con los. Mustang Shelby's. Como. Se pelea después. Y. Bueno. Se pelea antes. Con. Con Henry Ford. Y sale. Desde el sesenta y nueve. De Ford. Y. Empieza a trabajar solo. Y cuando. Lilla Coca. Que también lo corren de Ford. Y se va a correr. Y lo invita. Pues empieza a hacer monadas. De nada. O sea. De carros. Muy. Pinchurrientos. Hace cosas interesantes. ¿No? Este. Les pone ahí. Sal y pimienta. Y genera autos interesantes. Y después. Pues su obra. Cumbre. En el. En el lado Chrysler. Que es el Viper. Y después el Serie 1. Entonces. Es algo súper interesante. Lo que existe. Para mí. Dentro de todo esto. Del mundo automotriz. Y que lo tienen aquí. Considerado en Más Clásicos. Pero bueno. Yo quería platicárselos hoy. Cualquier cosa sea. Les salen a Robert Enrique Encinas. Luego les voy a platicar. Más a fondo. La historia de cada una de estas marcas. Son maravillosas. Me pueden encontrar en Más Clásicos Yogi. O. Tanto en Instagram. Como en Facebook. Así. O en. Arroba Enrique Encinas. En Twitter. Estén bien.